Para ti, preciosa, te extraño mucho Antes de morir cerraré mis ojos y veré los tuyos Que sepas, preciosa, que yo siempre seré tuyo Estábamos juntos y fui el más feliz del mundo Es que sin ti yo no sé cómo Antes duermías aquí y ahora duermo solo Tú no pides disculpas y yo no me perdono De tenerlo todo a tener solo ni medio cachito de corazoncito roto Me enamoré de una princesa y tú de un pobre tonto ¿Cómo le hago por olvidarme de tus ojos? No me digas Si sabes cómo hacerle no me digas Sin ti ya no tiene sentido esta puta vida Que no te amo es una estúpida mentira Yo quiero que mis hijos sean tus hijos Vivir en Tepo's Plan contigo en una cabañita Boda tranquila en la playa con amigos y familia Regresar el tiempo a cuando me querías Cuando me veías y en chingas sonreías Síndrome de abstinencia tu boquita bonita Si sabes cómo hacerle no me digas Sin ti ya no tiene sentido esta puta vida Que no te amo es una estúpida mentira Yo quiero que mis hijos sean los nuestros Bendito sea Dios que te tengo en mis recuerdos Esos bellos momentos que quiero que sean eternos Perdimos nosotros y salió ganando el ego No faltaban besos y nadie dijo lo siento Muero por abrazarte pero sé que ya no puedo Pero sí quiero Gracias mi preciosa por darle razón a mi existir Te amo a mí, te amo a mí, te amo a mí, te amo a mí Dicen que de amor nadie se ha muerto Pero así como me siento puede que yo sea el primero No quiero ya sentirme así Para siempre te amo, para siempre te extraño Eres lo mejor que me ha pasado Como hacer bien lo que hicimos mal en el pasado Como ver al amor de mi vida ahora como a un extraño Si sabes cómo hacerle no me digas Sin ti ya no tiene sentido esta puta vida Que no te amo es una estúpida mentira Que no te amo es una estúpida mentira Para ti preciosa, te extraño mucho